El bajo nivel en el área de matemáticas origina que solamente un 10% de los estudiantes que ingresan a una carrera de ingeniería se titule al término de sus estudios, el resto lo hace hasta tres años después. El índice de eficiencia terminal de los que entran, terminan en cinco años y se titulan inmediatamente, es muy bajo, es yo creo que del 10% más o menos. Todos los demás sí se titulan, pero tardan mucho, mucho, mucho en titularse. No pueden trabajar. En entrevista al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, dijo que el poco aprendizaje en matemáticas desde el nivel básico es un factor prepoderante para que la matrícula de las carreras de ingeniería sea muy baja y el índice de reprobación elevado. El índice de reprobación también es mucho más alto en las ingenierías, pero esto tiene que ver por supuesto, ni modo, con la baja calidad de la educación en otros niveles. Si los jóvenes y los niños tuvieran una formación de mucho mayor calidad en áreas de matemáticas, estaríamos nosotros también aquí teniendo más gente en ingeniería y mejores estudiantes. Muchos estudiantes no quieren estudiar en ingeniería porque les dan miedo las matemáticas. En busca de revertir esta problemática que afecta a los jóvenes en el nivel medio superior, la Universidad Michoacana, en coordinación con escuelas de otros países, lleva a cabo la capacitación de maestros y estudiantes en el área de matemáticas. Tenemos varios programas, tenemos ahorita un programa con la Universidad de Stanford que se llama Erandi, en donde estamos ayudando a capacitar maestros de primaria, sobre todo en zonas indígenas y marginadas. El programa, el piloto lo estamos haciendo en Paracho y vamos a empezarlo en el norte de aquí de la ciudad de Morelia, con apoyo del municipio. Tenemos otro programa que es la ciencia en su escuela, usted ya tiene muchos años. Al encabezar el acto conmemorativo del 49 aniversario de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, donde se reconoció la labor de varios profesores y alumnos destacados, Jara Guerrero destacó también que las carreras universitarias que más demanda tienen son medicina, contaduría, administración y derecho, así como todas aquellas que no tienen nada que ver con las matemáticas. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.